Ahora vamos a bien a un tema importante. Muchas personas, por lo general, en alguna circunstancia de la vida, tenemos una sensibilidad dental y no sabemos a qué se debe, cómo podemos tratarlo, y para eso ya nos acompaña la doctora Angelín Muñoz. Ella es odontóloga. Así que, Angelín, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Este es tu casa. Para empezar, ¿qué es la sensibilidad? Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Agradecidos estamos. Antes de hablar de lo que es la sensibilidad o la hipersensibilidad dental, tenemos que hablar de cómo está formado un diente. El diente está formado por tres capas principales. Tenemos la capa más superficial, que es la capa del esmalte. Tenemos luego la capa un poco más interna, que es la capa de la dentina. Y luego tenemos la capa ya más profunda, que es la capa de la pulpa dental, donde encontramos los nervios dentales. ¿Ok? En la capa más superficial, pues es la capa más estética, que es el esmalte dental, que es donde mayormente nosotros sonreímos y vemos si están amarillos, si están blancos. ¿Ok? La capa de la dentina, aquí podemos encontrar, no sé si se puede evaluar acá en la imagen. ¿Ok? Esta capita de la dentina es la capa... Lo amarillo. Exactamente, exactamente. Es una capa previa a lo que es la pulpa dental. Es una capa protectora. ¿Ok? En esta capa vamos a encontrar lo que son fibras nerviosas. ¿Qué pasa cuando hablamos de hipersensibilidad dental? Que tenemos una condición donde se expone esta capa protectora de la pulpa y es donde nos da ese dolor o esa sensación. ¿Ok? Por lo general nosotros sabemos relacionar, doctora, que la sensibilidad se da a es que comí cosas picantes o estaba chupándome un hielo, un helado, y por eso estoy con los dientes sensibles cuando no es así. Exactamente, sí. Ya cuando tenemos esa condición de que ya experimentamos dolor ante comer caliente o frío, es porque ya tenemos expuesto esta capa interna del diente que es la dentina dental, de por sí un alimento frío, un alimento caliente no nos da la sensibilidad o la enfermedad de la sensibilidad, sino es ya un producto mecánico o una acción mecánica previa a esta condición. Pero hay ciertos productos, por ejemplo, hay muchas personas, lo que yo le pregunto a otras cámaras, muchas personas que les encanta el limón, que les encanta chupar el limón, y después de eso ya sienten esa sensibilidad, ¿no? Sí, una de las causas de la exposición de la dentina es el consumo alto en ácido, ¿ok? Porque nos da una abrasión o una erosión sobre el diente. Por ejemplo, ahí va el tema de las gaseosas, los líquidos fuertes, ¿no? Al parecer, no, no parece que puede ser grave, ¿no? Pero al consumir Coca-Cola, productos gaseosos, el zumo de naranja, el zumo de limón, el vinagre, nos causan lo que es la erosión del diente. Doctora, también hay un tema, porque a veces tenemos esta sensibilidad y sentimos que nos duele el diente, vamos al odontólogo y decimos, creo que tengo un diente cariado, entonces relacionamos con caries cuando no es así tampoco. Exactamente, sí. Tenemos que hacer una evaluación previa, un diagnóstico, porque podemos presenciar restauraciones defectuosas que nos pueden causar lo que es la sensibilidad, fracturas, desgastes dentarios, entonces tenemos que ser bien minuciosos a la hora de hablar de sensibilidad y no de dolor dental. Perfecto. ¿Cuál sería el tratamiento? Porque a veces decían, no, me voy a lavar más seguido, ya no me lavaré tres veces al día, me voy a lavar cuatro o cinco para evitar esta sensibilidad. Pero ¿cuál sería el tratamiento ya adecuado? Ya, va a depender mucho de la condición del diente. Si tenemos un desgaste dental, pues rellenarlo, que es ese espacio de desgaste. Si tenemos una fractura, podemos tratar con medicamentos tópicos, con desensibilizantes, ¿ok? Podemos tratarlos con pastas dentales que contengan este tipo de desensibilizantes y flúor dental. Eso nos va a ayudar muchísimo a lo que es este tipo de enfermedad. Por lo general, ¿la sensibilidad dental se da en niños, en adolescentes o cuál es la edad promedio para tener esta afectación? Ya, la edad promedio mayormente viene dada a través de los 30 y 60 años de edad. ¿Por qué? Porque se causa mucho por las fuerzas excesivas sobre los cepillados y por eso se dan los desgastes, mayormente. Por ejemplo, siempre vemos, usted me dice de 30, 60 años, es decir, casi ya en la etapa de adultos mayores donde hay un desgaste y por lo general tampoco son muy recurrentes y al odontólogo. Sí, porque hay una mayor exposición durante tanto tiempo el diente en boca, ¿ok? Porque el mecanismo del cepillado dental muy brusco hace que esto no desgaste en el diente, una mala oclusión durante tanto tiempo hace que esto no desgaste el diente y que eso no exponga lo que es la dentina dental. Por ejemplo, doctora, normalmente nosotros decimos vamos a proteger al diente y nos vamos dos veces al año a que nos hagan la limpieza, que nos pongan el flúor, también llevamos a nuestros niños. ¿Esto ayuda muchísimo para evitar el tema de la sensibilidad posteriormente? Sí, claro. El flúor es un agente protector del esmalte, nos va a ayudar a remineralizar lo que es toda la estructura dentaria y evidentemente nos va a ayudar mucho con la sensibilidad. Por ejemplo, la recomendación ir al odontólogo dos veces al año es para niños, pero en adultos también o hay que ir más seguido porque ya me imagino que ya la edad va jugando por pobre, entonces hay que ir a cuidarnos más. En condiciones normales sí debemos acudir seis veces, perdón, dos veces al año al odontólogo, es decir, cada seis meses, lo que quería decir. Y hacernos normalmente la limpieza, el tema de las calzas, revisarnos, todo eso, ¿no? Sí. Porque por lo general les digo, soy sincera, a veces decimos, no, yo no me voy al odontólogo. Cuando hay dolor, cuando ya hay, hay, hay. Sí, solo cuando hay dolor y ya no me puedo aguantar, no puedo soportar, ahí me voy al odontólogo. Sí, realmente es común, muy pocas personas acudan dos veces al odontólogo. Como prevención. Sí, exactamente, sino cuando ya está la enfermedad avanzada. Por ejemplo, y en este caso, ¿alguna recomendación también en el tema del cepillado para evitar la sensibilidad? ¿Cuál sería? Sí, bueno, principal utilizar cepillos de cerdas suaves, no muy duras, porque nos van a ayudar a hacer el desgaste dental. Pastas, si tenemos sensibilidad, pues pastas que contengan estos componentes desensibilizantes, ¿ok? Y flúor. Doctora, también el tema de los, de los enjuagues bucales, ¿ayuda para el tema de la sensibilidad o no? Porque he escuchado algunos rumores o, bueno, dicen que uno mancha los dientes y que también puede provocar el tema de sensibilidad. Mayormente lo que nos ayuda, como le digo, son los agentes tópicos, es decir, específicamente sobre el diente. Sobre el diente. Exactamente, sí. ¿No es tan recomendable el enjuague bucal? El enjuague bucal nos ayuda mucho para el barrido de los restos de alimentos que no terminamos de limpiar con lo que es el cepillado dental, ¿ok? Pero para la sensibilidad, sí medicamentos tópicos, mayormente. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde le podemos ubicar para hacer sus citas, cómo está en redes sociales? Chévere, muchísimas gracias. Bueno, estamos ubicados en la Ciudad de La Católica, en la calle Obispo Miguel León y Bonicati, Centro Odontológico Dental Estudio. Perfecto. Doctora, ¿y qué otros servicios podemos tener también con usted para poder proteger a nuestros dientes? Chévere, lo que yo les recomiendo es visitar anualmente o semestralmente el odontólogo y no dejar que lleguemos a condiciones de dolor. Perfecto. Y lo que le decíamos, creo que me está gracia nuevamente la pregunta del flúor. Ya. Repitamos, por ejemplo, el flúor ayuda mucho a los niños, pero en adultos también es importante que nos colocamos flúor más al año. Claro, es como le digo, el flúor es un protector del esmalte que nos va a ayudar a remineralizar lo que es la estructura dentaria, sea niño o sea adulto. Perfecto. Doctora, desde Guayaquil, ¿quieren hacer una pregunta? Jackie, adelante. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Sí, yo tengo una pregunta más que nada enfocada a los niños, porque muchas veces ellos no saben cómo expresar si tienen alguna sensibilidad dental. ¿A ellos les puede pasar desde qué edad y qué hacer en el caso que les ocurra a ellos? Ya, muchísimas gracias por la pregunta. Ok, como le digo, tenemos que hacer una evaluación previa para saber si es sensibilidad o si es dolor, porque mucha gente dice que es sensibilidad y la sensibilidad es un dolor como agudo, ¿ok? Es un dolor que es muy rápido, no es un dolor que permanece. Doctor, ¿eso solo lo puede evaluar un doctor? Sí, claro, sí. Perfecto, clarísimo. Ahí también el tema. Yo quería preguntarle, también a veces relacionamos mucho la sensibilidad, cuando decimos, siento que me entra aire al diente, ¿es de eso la sensibilidad? Sí, sí puede ocasionar el calor, el frío, porque ya hay una condición sobre el diente y nos puede causar sensibilidad. Perfecto. ¿Hay alguna recomendación, por ejemplo, cuando estamos con esta sensibilidad, dejar de tomar líquidos fríos, calientes o algo que compliquen más esta sensibilidad o no? Claro, debemos tratar lo que es la sensibilidad y evitar por lo menos de uno a tres meses todo lo que nos identifica, intensifica lo que es el dolor, ya sea el consumo de alimentos ricos en ácidos, alimentos muy fríos, muy calientes, porque nos van a dar sensibilidad. ¿Tres meses sin limón? Sí. ¿Sin gaseosas? Sí, preferiblemente, sí. Mientras estamos en tratamiento. En tratamiento. Por ejemplo, el tema de la sensibilidad no solo puede ser un tema de una sesión, sino de varias sesiones. Sí, claro. La sensibilidad, como todo, la dentina, como todo órgano, tiene un proceso de regeneración, no se regenera de la noche a la mañana y por eso damos de uno a tres meses como tratamiento mínimo. ¿Cuántas sesiones en esos tres meses? No me dirá que todos los días en tres meses. No, no. Si no eres una tortuga. No, no. Realmente mandamos el tratamiento y vamos evaluando mensualmente a ver cómo nos va. Y en esos tres meses hay que cuidarnos mucho, ¿no? En el tema de cepillado. Hilo dental también es importante, ¿no? Sí, claro, porque los cepillos no llegan a zonas tan profundas como llega el hilo dental, por eso es importante utilizar el hilo dental. Perfecto. ¿Cepillado cinco veces o no? Lo que siempre me pregunto es, ¿más me lavo los dientes es mejor o no? Idealmente tres veces al día, cada vez que terminamos de comer. O sea, si comemos cinco veces, seis veces, igual. Sí, es que por el tiempo de lo que es el componente de la pasta dental. Entonces, el cepillado no desgasta, ¿no? No desgasta el diente. De manera brusca. Si utilizamos el cepillado de una manera muy brusca, sí, desgastamos el diente y dañamos el diente. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Ya dijimos todas las redes sociales, contactos, así que muchísimas gracias y que tengan excelente vida. Ya, muchísimas gracias a ustedes. Perfecto. Ahí tenemos entonces para esa sensibilidad en los dientes hay que ir con la doctora para que nos ayude con ese tema, aunque a veces sí es un dolor de cafecina la odontóloga, pero es mejor prevenir que lamentar ya cuando estamos con molestias.